Pues muy contenta de ver los grupos de escuelas participar, pues bueno, lo que es el concurso. Pues bueno, vimos mucho folclor, color, la tradición de nuestro estado, nuestras raíces, y pues fomentarlo y compartirlo, pues eso es, habla bien de aquí de Nuevo Laredo. Y aparte, bueno, desearles suerte porque los ganadores van a ir al concurso regional. Sí, pues bueno, muy contentos de que se traigan ya los primeros lugares de, primero la etapa, bueno, hoy fue la etapa municipal, sigue la etapa regional, que es en Camargo, el día 8 de noviembre, si Dios quiere. Y pues bueno, esperamos buenos resultados y que Nuevo Laredo sobresalga y que ponga en alto el nombre. Aquí hubo talento, ¿verdad? ¿Mostraron su talento los chicos? Sí, claro, definitivamente, pues lo que comparten, lo que vimos, pues fue mucho folclor, el huapango, y todos estos ritmos que nos enorgullecen como tamaulipecos, pues bueno, nos demostraron que tienen talento y pues lo van a demostrar en las siguientes etapas. Y también, bueno, director, también hubo participación del coro de la Casa Tío. Sí, claro, invitado de honor, por supuesto, cantaron cuatro o cinco canciones, las cuales le salieron muy bonitas, tuviste todo el público como le aplaudió, se entregaron, bailaron, la actitud de ellos es sorprendente. Eso, de una u otra manera, nos motiva a continuar adelante en el sistema. Bueno, nada más por último, un mensaje de buena suerte para los ganadores. Pues señora, yo creo que la buena suerte viene desde este foro, en donde decíamos que todos los niños y adolescentes que ganaron y que van a representar a Nuevo Laredo tengan una actitud tan positiva como la que tienen ahora, y no dudamos en que se van a tener los primeros lugares. Gracias.